Esa es, lleva tu mente, para que a mí Esas calmitas fuertes a la otra, aquí nos siguen, amigos ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! Y estoy en la parte ¡Perdón, hermano! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte La popularidad Sacidad Emociones Para después de Luchar Y me ha dado que Lloras Y me ha dado 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 Que hay nadie El héroe nacional Que se acuerda Del noche En la tele sopa Serás Conmigo original Lo que siempre haré sentir Lo que me haré gastar Todo para ti Se me vende Campeones Que contra popularidad Campeones Emociones Para después de Emociones Para después de Emociones Para después de Emociones Que contra popularidad Todas Mañanas Se corre En la tele sopa 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 Comunidad Comunidad Campeones Comunidad Emociones Para después de Emociones En la tele sopa En la tele sopa En la tele sopa En la tele sopa Al tele sope En la tele sopa Monta Mentor En la tele sopa